les estaba comentando que esta esta división estos elementos que yo coloco acá por ejemplo en el caso de los mil gramos y un kilogramos eso tiene que ser siempre igual cuando uno está haciendo un proceso de conversión ¿listo? ¿por qué? porque pues el objetivo es multiplicar por uno si yo multiplico por uno no estoy afectando en nada a a esa a esa cifra ¿listo? ¿si es correcto eso? ¿si lo entiendes? si es claro y esa es la clave muchachos esa es la clave que arriba quede lo que uno quiere y abajo quede lo que uno no quiere, ojo esto siempre y cuando la unidad esté en el numerador si por ejemplo tengo esto otro un ejemplo yo tengo acá kilómetros por hora ¿si? y yo quiero pasar esto un ejemplo a kilómetros sobre segundo pues como la unidad ya está acá en el denominador pues la cosa me cambia la cosa me cambia la cosa me cambia ¿en qué sentido? pues me cambia en el sentido de que yo ya voy a tener aquí en este lado la cifra la cifra deseada y acá la no deseada ¿se me hago entender? se invierten los papeles ¿por qué? porque esto ya está en el denominador pero en este caso que está en el numerador pues yo dejo en el numerador lo deseado y en el denominador lo no deseado como yo lo que necesito es que estos kilogramos se vuelvan gramos entonces dejo acá los gramos y acá dejo kilogramos entonces finalmente estos 0,02 kilogramos terminaron multiplicándose por mil entonces yo tengo 0,02 ¿cómo multipliqué por mil? entonces debo correr la coma este puntico tres veces hacia la derecha que va a quedar una cifra más grande está multiplicando por mil que es uno dos tres entonces este 0,02 me quedó como un veinte ah que profe que eso que usted está explicando está muy difícil listo entonces te saca una calculadora y escribe 0,02 por mil y ya le dio veinte solo es que quiero que vean de dónde sale y por qué y por qué sale ese tema entonces para qué les hago esta explicación una pues para hacer un recorderis de conversión de unidades y la otra porque mire que acá finalmente nos dio esto esto nos dio veinte gramos ¿listo? y veinte gramos ya volviendo a la presentación estaba yo rayando acá esto todo todo feo en la presentación acá noten ustedes que pues de seis coma treinta y siete a seis coma treinta y cinco el cambio son veinte gramos estoy haciendo una medida de algo en kilogramos veinte gramos que es que es en algo de kilogramos no es nada pero no es nada dependiendo de qué muchachos yo estoy diciendo que veinte gramos no es nada pero eso depende de qué de la medida de la escala y el nivel de precisión que se requiera ¿no? no ¿sabes? pues sí de la escala y el nivel que se requiera digamos de lo que uno esté pesando si yo lo que estoy es pesando carne pues decir que en seis coma treinta y siete kilogramos a seis punto treinta y cinco kilogramos lo redondeo en seis coma cuatro ¿cierto? y no va a haber pues problema pero si digamos lo que estamos pesando es una sustancia alucinógena una roca como dicen por ahí vulgarmente ya veinte gramos vale en plata y si se van a tener en cuenta entonces si soy claro si si queda como claro este tema que estamos hablando ahí señor muy bien entonces ahí ya ya depende de lo que uno esté haciendo o si por ejemplo es el no sé pues no se no se miden kilos pero digamos si es la cantidad de medicina que hay que darle a un animal o algo así puede que veinte gramos de una medicina si lo joda porque la medicina es muy susceptible entonces dependiendo dependiendo de la actividad uno va a poder tomar ese tipo de decisiones ¿listo? acá hay unos ejemplos pero quiero que tengan presente que siempre va a depender del contexto ¿por qué les hago esa reiteración? porque hay personas que dicen ah el profesor dijo que veinte gramos no era nada entonces yo acá en el ejercicio me dieron diez entonces no los voy a tener en cuenta y mentiras que el ejercicio estaba diciendo o en la vida real lo que usted estaba haciendo pues resulta que hasta un gramo es algo muy muy complicado listo acá muchachos van a encontrar unos ejercicios sencillos de cifras significativas que sencillamente es escribirlos en notación científica y acá van a encontrar unos valores de redondeo o sea para que ustedes puedan decir si 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 es correcto hacer ese redondeo así ¿no? ¿y por qué? son unos ejercicios de verdad muy muy sencillos bueno ese ese es un tema un tema que van a encontrar ahí en la en la plataforma y acá van a encontrar otro tema que tiene que ver con lo que les estaba comentando los factores de conversión entonces el dato la cifra a la que quiero llegar la cifra que tengo ¿cierto? entonces ahí ahí ¿qué? ahí entonces estamos viendo que dice que el dato de un problema corresponde digamos a que 400 metros sobre segundo yo los quiero en kilómetros ¿sí? y lo tengo en metros entonces la idea es que esos metros se vuelvan kilómetros entonces lo que hicimos ahorita muchachos como es 40 metros sobre segundo entonces yo digo un kilómetro la unidad que quiero está en el numerador pero ¿por qué? ojo porque la unidad está en el numerador la unidad está en el numerador porque este elemento que yo voy a cambiar es el que está en el numerador entonces por eso lo que yo quiero le hago carita feliz va en el numerador si yo estuviera haciendo el cambio pero de esos segundos si estuviera haciendo el cambio de estos segundos se cambia la situación ¿listo? entonces un kilómetro son mil metros si eso es verdad esto tiene que ser exactamente igual o sea que de uno porque cualquier cosa multiplicada por uno da la misma cosa y entonces acá ya queda 400 dividido mil va a dar cero punto kilómetro sobre segundo entonces eso es este valor yo lo puedo expresar en notación científica de esta forma ¿listo? ese es un temita pues de conversión ya otro tema muchachos muy importante es lo que ustedes van a encontrar acá de relaciones físicas relaciones físicas es que según pasa el tiempo algo aumenta o que según pasa el tiempo algo disminuye entonces puede ser una proporcionalidad directa algo que uno llama directamente proporcional o puede ser que sea inversamente proporcional ejemplo de las de las dos lo que uno se gana en dinero es directamente proporcional a las horas que trabaja si le pagan por hora ¿cierto? entonces a más horas más le pagan ahora la gasolina de los que tienen nuestros vehículos pues el nivel de gasolina es inversamente proporcional ¿por qué? porque entre más ando yo más se desocupa el tanque ¿listo? y acá nos muestran un ejercicio muchachos un ejercicio de qué de cómo puedo yo teniendo digamos unos valores en este caso de tiempo que está en el eje de las x si nosotros nos imagináramos acá este eje como el eje x que siempre le hemos manejado y este el eje y entonces tenemos en la x un tiempo ya pues acá acá pusieron una x pero digamos que es una distancia ya en metros y acá entonces nos dicen a los 0 a los 0 segundos 0 metros a los 3 segundos 15 metros a los 6 segundos 30 9 tan así sucesivamente uno puede hacer la gráfica como ustedes ven es una gráfica de una recta en este caso entonces de acá uno puede sacar varias cosas uno la proporcionalidad ¿cómo hago yo para sacar la proporcionalidad muchachos? para sacar la proporcionalidad es hacer una división entre los dos elementos acá la tablita ustedes la ven de esta forma pero es la división ¿de qué? la división de estos elementos sobre estos elementos ¿listo? entonces cuando yo hago esa división si el valor me da positivo como ustedes lo pueden estar viendo acá 3 sobre 15 eh perdón acá es lo dije al revés es este eje sobre este eje entonces 3 sobre 15 me da 0.2 6 sobre 30 me da 0.2 entonces ¿yo qué puedo decir muchachos? como este valor es positivo este valor me dio positivo y además de eso digamos aunque esperen yo miro una cosa acá como este valor nos dio positivo y nos dio igual en los dos casos entonces ahí uno puede determinar algo y es que es directamente proporcional y es igual ¿no? si yo cojo un par de puntos de estos hago una división y con estos hago otra división y en uno me da un valor y en otro me da otro valor eso ya no es una recta no necesariamente es una recta ¿por qué? porque está o sea la proporción cambia en el tiempo en este caso entonces no sería la misma pero acá la proporcionalidad es la misma ¿listo? acá como nosotros vemos la gráfica la gráfica es se lee siempre siempre se lee de izquierda a derecha como leemos nosotros y vemos que leyendo la izquierda a derecha va hacia arriba entonces la proporcionalidad es directamente proporcional y esa ecuación se puede expresar a través de una recta hay muchachos tanto de la diapositiva anterior como de esta diapositiva ustedes van a encontrar cómo se realiza la ecuación de una recta entonces acá quiero que tengan en cuenta estos puntos el 3 y el 15 ¿listo? el 15 para este caso acá el 3 entonces cuando es 3 acá da 15 voy a hacerlo con el 3 y el 15 y voy a hacerlo con el 6 y el 30 ¿listo? entonces lo voy a hacer acá en el bloc de notas para que ustedes lo tengan presente acá en la diapositiva acá en la diapositiva muchachos ustedes van a encontrar que la teoría dice que es una recta que M es la pendiente ¿sí? que la pendiente se calcula de esta forma ellos lo hacen con el punto 0 yo por eso escogí otros dos puntos para que para hacerlo nosotros de manera diferente ellos escogieron el punto 0 0 y el punto 3,15 ¿listo? nosotros vamos a escoger el punto 3,15 y 6,30 y dice que se calcula haciendo la resta de los componentes en Y y la resta de los componentes en X pero del mismo punto o sea Y2 menos Y1 X2 menos X1 teniendo en cuenta cuando les digo del mismo punto es que nosotros tengamos en cuenta que este punto es el punto X1 Y1 y este es el punto eh perdón sino que es que escriben esto es más difícil espérselo ahora no hay no importa cuál punto uno llame el punto uno y el punto dos sino que quieres que quede exactamente igual que acá este es el punto uno y este es el punto dos entonces se supone que esto es X1 Y1 y que este tres es X2 y este es Y2 ¿listo? entonces por eso ustedes ven acá que están haciendo la resta de Y2 menos Y1 y X2 menos X1 vamos a hacer solo esa partecita pero con los puntos de nosotros vamos a escoger 315 y 630 entonces nosotros tenemos punto uno 6,30 punto dos 3,15 ¿listo? esto entonces decimos que es X1 Y1 y X2 Y2 la fórmula nos dice que M es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 entonces M en nuestro caso sería ¿cuál es Y2? una pregunta ¿los puntos de toman derecha e izquierda o izquierda a derecha no importa? no importa no importa ahorita lo hago de la otra forma y vemos que no importa en este caso ¿cuál sería Y2? 15 15 entonces tenemos 15 menos Y1 que es 30 esto nos da acá menos 15 y X2 es 3 menos X1 que es 6 esto me va a dar 3 menos 6 menos 3 15 15 dividido 3 5 y menos y menos pues va a dar más en la división también se aplica esa misma ley de los signos me dio 5 si ustedes lo miran si es lo mismo yo exactamente igual que el que tenían ellos ahí en la diapositiva mire que dio el mismo 5 de acá listo que lo que vamos a hacer lo que el compañero nos dijo no si es por la ley de signos tranquilo ah ya la viste si señor listo entonces que pasa si yo invierto esto pues entonces me va a dar 30 menos 15 5 y 6 menos 3 3 y 15 sobre 3 me va a dar 5 listo entonces no importa no importa los puntos como lo tomen y ya después muchachos se puede aplicar una fórmula que se llama la fórmula de punto pendiente que dice lo siguiente ya cuando uno ya tiene la pendiente ya escoge un solo punto ¿cuál punto quieren que escoja de esos dos? ¿el punto 1 o el punto 2? yo escojo el que quieran 2 ¿cuál? el 1 listo vamos a escoger el 1 es 6 30 entonces punto 1 6,30 listo entonces resulta muchachos que esa ecuación es de la siguiente forma dice y2 menos y1 es igual a m x2 menos x1 listo aquí en esta ecuación lo único que tengo que hacer yo es ah perdón 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 acá lo único que tengo que hacer yo es reemplazar valores ¿listo? los valores de qué los valores de ese punto 1 recordemos que esto es x1 y esto es y1 entonces yo los voy a reemplazar acá y acá y como la pendiente ya la tengo ¿se acuerda? que dio 5 entonces a mí sencillamente me queda y menos y1 menos 30 es igual a la pendiente que ya no la teníamos antes 5 abro este paréntesis x menos x1 que es 6 mire que acá solo estoy reemplazando los valores de y y y y de x ¿listo? ¿cómo resuelvo esto acá? entonces ya acá abajito lo voy a resolver con un solo color para no yo ya digo y menos 30 es igual ¿cuánto da 5 por x? 5x 5x y 5 por 6 en este caso menos 30 es 30 y ya acá entonces yo digo y es igual a 5x menos 30 y este menos 30 que está acá ¿cómo pasa al otro lado? a sumar a sumar positivo pasa positivo más 30 ¿cierto? menos 30 más 30 ¿cuánto da? menos 0 0 entonces me quedó 5x esta me quedó como la ecuación que describe este proceso y si nosotros lo vemos acá acá lo llamaron 5t pero ¿por qué lo llamaron t? porque recuerden que esta variable de acá se llama m perdón qué pena esta variable se llama m y esta se llama t ¿listo? ¿sí es claro ahí o no? sí señor eso entonces por eso también es que ¿qué es lo en qué uno se puede enredar acá que nunca me vayan a confundir esta m de acá con esta otra m con esta son diferentes muchachos esto es de una pendiente ¿listo? es de una pendiente ¿por qué se llama m? porque la ecuación de la recta en los libros se dice que es y igual a m x más b es por eso donde m la pendiente y b es donde toca la la donde o sea cuánto vale y cuando x se hace cero en este caso b nos dio cero acá acá no hay más b acá están más cero ¿por qué? porque miren que acá cuando este valor del tiempo es cero este valor también es cero entonces acá es donde choca si yo acabara de hacer acá el plano si yo acabara acá de hacer este plano entonces yo tendría yo tendría que yo tendría acá menos t aunque no hay tiempo negativo y acá menos m aunque tampoco tengo metros negativos pero digamos que acá es donde se encuentra la recta con el eje y que en este caso lo llamamos m ¿listo? y la ecuación si describe bien el proceso ¿por qué? porque estamos diciendo que la ecuación nos dio que y es igual o perdón y no que m es igual a 5 por el tiempo y vea que es verdad cuando el tiempo vale 3 por 5 m vale 15 cuando el tiempo vale 6 por 5 m vale 30 cuando x vale 9 9 por 5 45 12 12 12 12 por 5 60 15 15 por 5 75 entonces de esa forma fue que se tomó la ecuación ¿listo? acá ustedes van a encontrar tres ejercicios para que puedan hacerle esos cálculos en este lápiz el ejercicio 1 el ejercicio 2 y el ejercicio 3 para que también puedan hacer las ecuaciones de la recta como ustedes vieron no es complicado sin embargo ahí en el módulo también van a encontrar unos videos de youtube que les van a ayudar con eso ¿listo muchachos? ¿qué sucede? que también van a poder ustedes si quieren porque esto acá se le da gusto a todas las personas y si ustedes desean inclusive en internet en google ustedes pueden colocar ecuación de la línea recta acá en este enlace que se llama sin volar pueden ingresar y aquí muestran varios métodos para uno calcular la ecuación de la recta uno puede calcular la ecuación de la recta con dos puntos ¿cierto? como yo les expliqué y entonces voy a ingresar a ah perdón uno puede hallar la ecuación acá muestran un primer elemento si no es que acá si rayo pues no va a rayar sino que va a entrar al enlace si ven ahí donde dice ejemplos muestran el ejemplo donde dicen la recta con una pendiente de 4 en el punto menos 1,6 o la ecuación de la recta con dos puntos entonces yo puedo entrar acá a la ecuación de la recta con dos puntos y mire que voy a modificar los puntos nosotros teníamos los puntos 3,4 3,15 y lo hicimos con el punto 6 6,30 le vamos a decir le vamos a decir en ir para que él haga el cálculo y mire que la y nos hizo el cálculo nos está diciendo que la ecuación es y igual a 5x que la recta que pasa por estos dos puntos es y igual a 5x que la pendiente es 5 y que b es 0 porque recuerden que la ecuación es y igual a mx más b ¿listo? ¿dudas? no, ninguna ninguna entonces miren muchachos que pues les comento yo cuando yo aprendí este tema en la universidad fue un tema que me dio muy duro porque el profesor explicó esa teoría de diferentes formas y pues no se tenían las herramientas de ahora yo espero que lo que les he explicado hoy pues lo puedan ustedes llevar a cabo igual si alguno de ustedes llega a tener alguna duda pues el objetivo es que lo pueda preguntar algo que sí les quiero decir muchachos es que por favor traten de hacer las consultas la pueden hacer por whatsapp si ustedes desean pero la recomendación que nos están dando es que esas consultas también se puedan hacer a través del foro pero yo les pido el favor si de pronto hacen alguna pregunta a través del foro también recuérdeme por whatsapp que me pueden hacer el favor porque es que el whatsapp es más inmediato en cambio el foro puede que se me pase por alto revisarlo el objetivo de hacerlo por el foro es que pueden haber personas que no tienen acceso de pronto a whatsapp listo listo los ejercicios hay que subirlos esos ejercicios tenganlos guardados porque los vamos a tener en cuenta en el proceso de seguimiento sacan en como nota sí para tenerlo en cuenta en el proceso de seguimiento listo entonces pregunto yo acá bermúdez hincapié brayán camilo listo perdón y amaya mendez elían sí aquí estoy listo bueno restrepo juanda y ahí está bueno listo calderón acá presente yo lo vi por ahí camacho selemín wilmer camacho listo no no está por ahí yo creo que camacho sí está camacho escribió por el chat bro qué pena es camila es camilla perdón david 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 listo brian brian blandón garcía presente profe presente listo garcía vergara juanda david presente acá profe listo grajales hincapié faber yo profe acá estoy listo muchachos granados mesa jorge alberto aquí profe robayo arteaga johnny herney presente toro duverney presente urbano martínez jorge andrés presente gutierre jurado anderson profe no está inscrito listo rueda ordoñez fred tampoco cierto fred es otro muchacho que no está y yo johan andrés sí señor presente profe listo muchachos muchachos entonces así quedamos porfa ahí también les subí ya una una diapositiva que viene hablando acerca de los vectores y la suma de los vectores listo como esta actividad es como relativamente sencilla si algo le pueden ir le pueden ir mirando la otra no hay problema espero que les haya gustado la clase que hayan entendido disculpen la forma pues hay de rayar pero ustedes entenderán que pues es complejo dar la clase igual de esta forma pero yo espero que hayan entendido una pregunta los ejercicios que hay para resolver son los de la primera diapositiva que era de notación científica en la primera y en la segunda diapositiva hay ejercicios pero esos ejercicios no son súper complejos no son ejercicios relativamente sencillos yo coloque ejercicios muy sencillitos y todo eso está en la plataforma o sea solo estos que están en las diapositivas son los que hay que hacer no hay otros aparte no no señor solo los que hay en las diapositivas y las diapositivas están en la plataforma junto con videitos de apoyo por si ustedes de pronto los hacemos y los guardamos sí porfa háganlos y guárdenlos para después hacemos los ejercicios y los guardamos para después tenerlos presente en la en el seguimiento listo 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 muchachos eso es todo por hoy no hay una prueba muchas gracias listo muchachos espero que todos ustedes estén muy bien y muchas gracias a todos la verdad por asistir y por estar tan juiciosos en la clase solo les quiero hacer una recomendación muchachos en lo posible de ahora en adelante tener activas las cámaras en lo que les sea posible a ustedes listo es una sugerencia que nos están dando para nosotros poder revisar que en verdad están en la disposición correcta para recibir la clase entonces en lo posible listo muchachos que Dios me los bendiga y que ustedes todos estén muy bien y se aprueben van a ir no No, no, no. No hay problema, él escribió que no hay problema, que está muy bien.